El número solicitado no existe. Como vos. Juntan las manos y me pide regresar. Una plegaria que no pienso contestar. Cambio mi vida cuando al fin pude dejarte. Bastó perderte para poder encontrarme. Aquí no pasas, no tienes invitación. Mi casa no la pisas, más fuiste un error. Recuperé la libertad y la ilusión. Quedarás en soledad. Un besito para vos. Me sigue con el taxi. Toma foto a lo paparazzi. Ya no quiero ponerte cerca de mí. No me llames nunca más que no estoy para ti. Voy a ponerte un stop. Ya no quieras llamar mi atención. Lo que tienes se llama obsesión. Es así. Eres una loca fijación. Lo que hiciste no viene del corazón. Las heridas que dejaste en mí. No pude curar la espera. Ahora aprendí que el dolor es pasajero. Malos como tú no quiero. Quedarás en soledad. Con un gil ya nunca más. Me sigue con el taxi. Toma foto a lo paparazzi. Ya no quiero tenerte cerca de mí. No me llames nunca más que no estoy para ti. Voy a ponerte un stop. Ya no quieras llamar mi atención. Lo que tienes se llama obsesión. Es así. Engañas a la gente. Tu patético rol de inocente. Puedo ver que no eras transparente. Tu distrazo me hizo evidente. Voy a ponerte un stop. Nene. No me llames más. No insistas. Ya no quiero nada con vos. ¿Llorás? Me estás jodiendo. Bye. Me sigue con el taxi. Toma foto a lo paparazzi. Ya no quiero tenerte cerca de mí. No me llames nunca más que no estoy para ti. Voy a ponerte un stop. Ya no quieras llamar mi atención. Lo que tienes se llama obsesión. Es así. Engañas a la gente. Tu patético rol de inocente. Puedo ver que no eras transparente. Tu distrazo me hizo evidente. Voy a ponerte un stop. Ya no quieras llamarme atención. Lo que tienes se llama obsesión. Es así. Y... 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 Y...